Gracias. 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 Profe, alguien está rayando la pantalla. Sí, mi amor, ya la inhabilité. Gracias, mi vida. Listo, entonces íbamos en la, antes de desconectarnos íbamos en la tercera pregunta, cuarta pregunta. ¿Qué moneda se usa en Colombia? Y la quinta, dibuja la bandera de Colombia. Esta está muy fácil, la última. Listo, la van a dibujar de una vez con colores y todo de una vez. Entonces, solamente al que yo le pregunte me va a responder. Ojo. Es solamente al que yo le pregunte. Voy a ampliar aquí mi cámara. Listo. Entonces, la primera pregunta era. Me la va a responder. Valery, Sofía, prende tu micrófono. Valery. América, profe. ¿Dónde está Colombia? ¿En Latinoamérica? No. Vamos a ver. Kevin, ¿dónde está Colombia? América del Sur. Muy bien. En Suramérica. América del Sur. Muy bien. Entonces, coloquen esa respuesta. Las que lo tienen mal, corríjanla, por favor. América del Sur o Suramérica. El lúmino. Listo. La segunda pregunta me la va a contestar. A ver, por aquí. Sí. Martín. ¿Cuál es la capital de Colombia, Martín? Bogotá. Bogotá. Muy bien. Listo. Van a escribir Bogotá o la van a corregir los que la tengan mal. ¿Listo? La tercera pregunta me la va a contestar. Andréi. ¿Qué idioma se escribe en Colombia, Andréi? Español. 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 Muy bien. Y la cuarta pregunta. ¿Qué moneda se usa en Colombia, Itzel? ¿Qué moneda se usa en Colombia, Itzel? Peso colombiano. Muy bien, señorita, Itzel. Listo. Y el último sí es muy fácil. Me van a decir, esta pregunta me la va a responder, pero me va a decir los colores de la bandera de Colombia. ¿Qué colores tiene la bandera de Colombia? A ver. Amarillo, azul y rojo. Chicos, Joel. Hay que esperar a que la profe pregunte. Hay que saber escuchar. Ya nos lo dijeron. Amarillo, azul y rojo, ¿cierto? Entonces tienen que haberla hecho ya coloreado. ¿Listo? Otros minuticos más para que terminen de copiar. El que ya haya terminado, levanta la manito, por favor. O me pone dedito arriba para saber que terminaron. Eso, muy bien. Profe, yo no he terminado de copiar, voy en el cinco. Bueno, mi amor, dale, termina. No te preocupes. Ya. Entonces, mientras tanto, mientras que ustedes copian ahí en silencio, me van a escuchar atentamente. ¿Qué es lo que me tienen que enviar de evidencia de la clase de hoy? Lo que copiamos de qué es un país y este taller de estas cinco preguntas. ¿Listo? Es lo único que me tienen que enviar. Para la próxima clase, van a traer, ya les muestro, van a traer el croquis del mapa de Colombia. Ya se los muestro. Y van a listar pintura amarilla, azul y roja. Y lo van a traer dibujado, dibujado el croquis, para que nos quede fuertecito, en un octavo de cartulina. ¿Listo? En un octavo de cartulina. Ya les muestro cómo tienen que traer el croquis. ¿Listo? Primero terminen de copiar ahí. Y no se les olvide que tienen que tener pintura amarilla, azul y roja y pues un pincel, ¿no? ¿Listo? ¿Listo? Porque vamos a ver. Y agua. Vamos a dibujar, sí, y agua para lavar el pincel. Porque vamos a ubicar los océanos que vimos, ¿se acuerdan? Los que les dije, el océano Atlántico, el Pacífico y los cinco países con que limita nuestro país, que son Venezuela, Brasil. ¿Cuál otro era? ¿Quién se acuerda? ¿Ninguno? Chile o Brasil. Chile, no. Venezuela, Perú, Brasil, Ecuador, Perú y Panamá. Muy bien. Perú. Muy bien, sí, señores, Perú y Panamá. Muy bien. Eso es lo que vamos a ubicar en el mapa dentro de ocho días. ¿Listo? Los países con que limita nuestro país, Colombia. ¿Necesitamos hoja cartulina? Sí. ¿Se la puede dejar un dato más cómo estoy escribiendo la tercera? Sí, ¿quién me habla? ¿Erit? Sí. Listo, entonces vuelvo y repito los materiales que deben tener. Témperas amarillas, azul y roja, traer en el octavo de cartulina, el croquis del mapa de Colombia, dibujado, ¿cierto? Y ya les digo cómo lo deben traer. Ya les muestro la diapositiva. Esperemos que los compañeritos terminen de copiar las preguntas del taller. No, eso ya pasó, mi amor. Eso ya lo preguntaste, lo preguntaron a otros niños. Cierra. Y los felicito porque hoy manejaron muy bien los micrófonos. Si ve que sí se puede hacer una clase en silencio y no gritando. Recuerden que para religión tenemos unos materiales, ¿no? Para hoy. No se les olvide. Ahí están sus colegios y en el módulos materiales. Profe, ¿cuáles materiales? Profe, ¿cuáles materiales? Yo no estoy... ¿Cómo así? ¿Cuáles materiales, chicos? Yo no estoy en clase por el tema del internet. A ver, ¿quién nos recuerda los materiales para la clase de religión? Profe. Yo, profe. A ver, dinos. No recuerdo. No, profe. Señora. Profe, ¿cuáles son los materiales? ¿Cuáles son los materiales? A ver, Kevin, ¿tú te acuerdas cuáles son los materiales? No, profe. Profe, yo me acuerdo. A ver, dinos. ¿Quién pedía marita azul y roja? No, pincel. Esos son de sociales. Es que nos están preguntando los materiales para religión. Ya no sé. Profe, yo. A ver. Dos hojas blancas. Cartón, paja, mitad. Colores. La estilina verde, la estilina blanca. 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 Muy bien, Joseph. Son los que está diciendo Joseph. Dos hojas blancas, tijeras, colores y pegastit. ¿Terminaron de copiar el taller? ¿Terminaron de copiar el taller? Oye, doctor. Sí, profe. Profe, yo primero. Sí. Pero, profe, pero tú nos habías dicho la primera vez que era cartón, paja. Para religión, no. Bueno. Muy bien, Sharon. Muy bien. Eric, ¿terminaste, mi amor? ¿En cuál vas, hijo? Puedo escribir la pregunta de la cuarta. Bueno, apúrate, cielo. Bueno, te toca escribir la pregunta. Sí, señora, profe. ¿Qué, Eric? La pregunta es, ¿qué moneda se usa en Colombia? ¿Y cuál es la respuesta, Eric? No, perdón. El peso colombiano. Ajá, muy bien. ¿No? ¿Lo hizo? No. Chicos, tienen micrófonos abiertos. No los puedo felicitar porque se desordenan. Sí. Sí. Silencio, en micrófonos. ¿Ah? Aquí se ve, mi amor. Déjalo cerrar. ¿Profe? Yo no abrí micrófono, profe. Bueno. Cerra. Sí, profe. Muy bien, Kevin. Gracias. Bueno. ¿Así, profe? ¿Señora? Profe, tengo que dibujarla en Colombia. Sí, mi amor. Hay que dibujarla. Pero chiquito, ¿no? ¿Qué? Pues no tan pequeño. Acuérdese que ustedes no me gustan los dibujos pequeños. Eh, profe. Dime. Eh, ¿ya no vamos a escribir más? No. Pónganme cuidado. Les voy a compartir. Ya me devuelvo a esta diapositiva. Les voy a compartir la, la, lo que tienen que traer para dentro de ocho días. Entonces, pónganme, van a silenciar micrófonos. Entonces, en el octavo de cartulina, van a colocar un título muy bonito que diga, mi país, Colombia. ¿Cierto? Y, con la ayuda de esos papitos, les van a decir que les ayuden a calcar el croquis. Este es el croquis del mapa de Colombia en el octavo de cartulina. Lo traen así, en blanco. ¿Listo? Sin nada. Lo pueden repisar con un marcador negro los bordecitos del mapa. Esto que estoy acá señalando. ¿Listo? Eso es lo que tienen que traer para la próxima clase. En el octavo de cartulina. Vuelvo y repito. Vuelvo y repito. Escuchen. Van a traer en el octavo de cartulina un título que diga, mi país, Colombia. Y, debajo de ese título van a ser el croquis. Este es el croquis de Colombia. El mapa de Colombia. El croquis es toda esta partecita que estoy señalando ahí con esa lucecita roja que ustedes ven. El croquis lo van a traer. Lo traen delineado con marcador negro. ¿Listo? Lo traen delineado. Y, en clase, lo vamos a trabajar. Entonces, en clase vamos a ubicar los océanos y los cinco países con los que limita Colombia. ¿Listo? Y, acuérdense, en las temperas amarilla, azul y roja. ¿Listo, mis hijos? ¿Listo? ¿Listo? ¿Entendido? Ahora sí, me devuelvo a la otra diapositiva para que terminen. Los que ya hayan terminado se pueden salir de clase si quieren. Entonces, nos vemos a la una y media en clase de religión. ¡Chao, profe! ¡Chao, los materiales de religión! Dos hojas blancas, pegastit, colores y tijeras. ¡Chao, profe! ¡Chao, mi amor lindo! ¿Después sigue religión? A la una y media, mi reina. ¡Bueno, profe! ¡Bueno! ¡Chao, profe! ¡Chao, profe! ¡Chao, Laurita! ¡Que vaya muy bien! Gracias, Lucy. A ti también. Dios te bendiga. A todos los bendigas. Dios te bendiga, profe. Gracias, mi amor. Diego, lo están escuchando. ¡Chao, profe! ¡Chao, Nicole! ¿Listo, Erick? ¿En dónde vas, mi vida? Ya escribí, escribiendo la pregunta de dibujar la bandera de Colombia. Bueno, y pusiste atención a la tarea que hay que traer dentro de ocho días, ¿cierto, mi amor? Sí, señora. Bueno, entonces, ¿ya nos podemos desconectar, mi vida? Sí, señor. Bueno, entonces, que te vaya muy bien. Dios te bendiga y nos vemos ahorita. ¡Chao, profe! ¡Chao, mis amores juiciosos! ¡Chao! ¡Chao, profe! ¡Bye, bye!